Te estoy queriendo tanto que no sé querer a nadie más Te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás Las noches y los días son para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz si eres feliz ¿Qué pasará ese día en que no sientas lo que sientes hoy? ¿Qué pasará ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy? Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor cambia su curso de año en año Y es que el amor viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber amor en cada esquina Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor cambia su curso de año en año Y es que el amor viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber amor en cada esquina Amor, en cada esquina amor, en cada esquina